bueno lo vamos a dejar claro de una sola vez para siempre no existe gente libre de maldad no hay bueno ni siquiera uno no hay gente que esté libre del pecado hay gente que es consciente de su pecado y hay gente como el fariseo que tiene pecado pero no es consciente del pecado el que dice que no tiene pecado es un mentiroso no existe gente libre del pecado todos los seres humanos habitamos en el pecado el pecado está adentro de nosotros hay gente que peca y es consciente de su pecado y hay gente que no es consciente de su pecado no existe gente que está en el pecado y gente que está en la gracia existen cristianos que son justos y pecadores y que son conscientes de su pecado y existe gente que no es consciente de su pecado